Me levanto muy raro el día de hoy, me siento bien pero me siento mal Mejor por ahora y me largo a dar el rol, me siento bien pero me siento mal En esta fiesta todo reveló, anoche, ay que noche, noche atrás, como remada de lanchero, ay Me siento bien pero me siento mal, ni peor es nada, ni color se dio, troncada y de funditas hasta atrás Llega a la cama y se me encaramó, me siento bien pero me siento mal ¡Gracias por ver el video! Me levanto muy raro el día de hoy, me siento bien pero me siento mal Mejor por ahora y me largo a dar el rol, me siento bien pero me siento mal En esta fiesta todo reventó, anoche, ay que noche, noche atrás, como remada de lanchero, ay Dios Me siento bien pero me siento mal, ni peor es nada, ni color se dio, troncada y de funditas hasta atrás Llegué a la cama y se me prometió, me siento bien pero me siento mal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video